Oh, gato de terrible campina, me recaté. Eh, viejo, activá, dejá de manosearte pensando en Cecilia, vos loco. Nah, pero mirá el patio que tiene este viejo, guacho, está pa' fumarse una seca. Eh, ¿qué haces, culo triste? Abrí. Eh, ¿qué carajo querés? ¿Para qué me llamaste, pasadeúa? Dale que tengo a los pibes con la Jenny. Martincito, descubrí cómo viajar al pasado. Dale, gato, después dicen que yo soy el que me drogo. Bueno, anda a lavarte el ojete, entonces. Bueno, gato, eh, perdón, cabeza de vello público anciana, eh. ¿Vello público? ¿En serio tengo cabeza de pelo de concha? Ah, pero dale, viejo, dejá de flashear. Mirá, mirá, loco, estos son mis pibes y esta la Jenny. Dale, no te estoy mintiendo, apurate, loco. Anda a la puta que te parió, Martincito. Eh, viejo, eh, ¿qué flashear, viejo? Lo chupame moribundo. Esto te pasa por tomar Viagra, viejo pelotón. Voy a viajar al pasado, voy a traer un video de Max Samson y te voy a mostrar que digo la verdad. Eh, pero ¿de qué hablas? ¿Quién carajo es Max Samson, eh, gato? Sean todos bienvenidos a la guía de supervivencia de campeones de League of Legends. Hoy, Nico. Nico, Nico, Nico. Uy, se te escapó un otaku del sótano, Sergio. La David Blaine de la naturaleza, hermana de Ivern, sobrina del Blue y prima de algún vegano decéntrico, vino a la grieta a demostrar que si no subes de división es porque no utilizas el campeón correcto. Criada en una plantación de lechugas, Nico se volvió una con la naturaleza. Y todos sabemos que la naturaleza a veces es más jodida que moralista escuchando un argumento lógico. ¡Un tonto loco! Y por eso es que nosotros estamos aquí para aconsejar a los amantes de League of Legends. De forma que... ¡Ey! ¿De qué se ríen? ¡Ay, pero por favor! Encima que siguen jugando la de Fecio este, vos me estás diciendo que también son fanáticos. Eh, sí, no sé qué tiene de malo. Pero guacho, es como robarte dos caramelos, ponerlo en el piso y esperar que hagan pirueta. ¿Sabes que es aburrido? ¿Sabes que no va a cambiar? Pero te autoconvencés que en algún momento se va a poner bueno, pero por favor... Eh, Peteco. Decime, con diamante de la menstruación. Dejate hinchar las pelotas. ¡Comencemos por su Q! Y no, no, ni siquiera tenemos que hablar de su kit de habilidades completo. Solo con su bombita de estruendo anal, te puede liquidar a vos, a tu familia y a tu exnovia. Bueno, aunque esto último no sé hasta qué punto es una mala noticia. Nico lanza un escupitajo de veterano tomador compulsivo de mate, el cual gracias a las bacterias producidas por medio año de restos de maní estancado en los dientes, genera posteriormente dos explosiones más que te dejan con el esponjoso mirando a Dios. ¡Ay, madre del cielo! Es como los tres golpes de la masa de Mordekaiser, pero simultáneos. Así que imagínate lo divertido que es recibir ese estallido de amor. Y la verdad que muchos consejos no se pueden dar con respecto a este problema. Lo mejor que puedes hacer es ir a la tienda y comprarte tres kilos de vida. Hola, sí, quiero dos apariencias espirituales, tres Malmortius y un pink para alardear que los compro y que supuestamente sé jugar. Bueno, hoy me llegó dignidad a mitad de precio, ¿quiere un poco? Eh, no, no, gracias, Mayneo Irelia. El siguiente tip es... ¿De verdad tengo que decir esto? Sí, está en el guión. Pero, ¿qué aporta el juego? ¿No entiendes? Eh, si está en el guión, lo lees, Fresita, o si no, hay tabla. Pero esto es un juego, no es una conversación de grupo de WhatsApp de adultos new age que intentan demostrar que son de mente abierta y maduro. Flaco, o lo lees o te ahorco con tu propia ropa interior. Uy, bueno... Eh, Nico, Nico, es gay. Gay, o sea... ¡Ah, auxilio, me chupa un huevo! Como si de LeBlanc pasada de éxtasis se tratase, Nico puede convertirse en cualquier aliado que ella desee. Sí, sí, imagínate a Rakan dándole amor patriarcal a Sasha y que de repente se convierta en esto. Es verdad que no copia habilidades, pero el simple hecho de ver cómo se acerca un gragas toquetón obrero de bajo presupuesto 750 RP en oferta, te pone en alerta. O sea, te cagás de miedo. O consigues la capa de invisibilidad de Harry Potter y te escondes de todo el mundo. Algo así como tú en la vida real. O te conviertes en inspector de tránsito queriendo hacer unos pesitos antes de fin de año. Y te pones a pedir DNI a todo el que pasa por tu línea. Cómo les gusta robar a los hijos de... La R te hace remierda. Sí, 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 no hay consejo, no hay nada. O sea, te desbalancea Lupite. Mirá, mirá. Ni siquiera te lo tengo que explicar. Mirá lobo. En fin, que uno siempre odia ser repetitivo, pero Nico clasifica para el legendario JB. O la juegas, o la baneas. Otra no te queda porque... Decí que Nico es gay. Decilo. Eh... Porque... Dale, decilo, culiao. Eh... Bueno, y recuerden que Nico es gay. ¿Sí? Es muy gay. O sea, desayuna empanada. O sea, le gusta andar en camello. En lugar de con cuchillo la carne la corta con tijera. En merienda torta. Etcétera. ¿Sí? Bueno. Nos vemos. Muy bien. Recibirá el pago correspondiente de parte de Riot en los próximos días. Ey, ¿no les parece un poco patético esta forma tan ridícula de simpatizar con las minorías? ¿Y cómo cree usted que llegamos a donde estamos? Eh... Bah, sí. Tiene razón. ¡Suscríbete!